Abro debate. En pleno siglo XXI, en el estado de Nuevo León, el Congreso local aprobó una reforma al artículo 48 donde dice que el personal médico y de enfermería que forme parte del sistema estatal de salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. O en otras palabras, el doctor podrá negarse a ofrecer sus servicios si piensa que eso va en contra de sus valores o su moral. Pero vamos a ver en qué casos aplicaría la llamada objeción de conciencia. De acuerdo con el Movimiento por Igualdad en Nuevo León, esta reforma haría víctimas de discriminación a una persona por ser LGBT, migrante o indígena, personas con VIH o inclusive a las mujeres que quisieran practicarse un aborto. ¿Por qué? Porque los médicos podrían protegerse detrás de una creencia personal, moral, ética o religiosa por encima de la salud de las personas. Y es por eso que este acontecimiento desató polémicas en redes sociales, en especial en Twitter, donde usuarios aseguraron que eso era completamente inconstitucional, ya que el derecho humano a la salud era para todas las personas. Y así calificaron a la reforma como discriminatoria, retrógrada e hipócrita. Y terminaron diciendo que ¿en qué siglo vivía Nuevo León? Eso sí, cabe aclarar que el personal médico puede hacer efectiva la objeción de conciencia siempre y cuando no se trate de una urgencia médica o no esté en riesgo la vida del paciente. ¿Cómo la ven ustedes? Por eso abrí debate. Compártanme su opinión. Yo soy Marta Solís para SDP Noticias.